Oh, perdonadme Oh, gracias Oh, hola, señora Skeris No te viste venir Oh, hola, Johnny No sabía que era tú Bueno, amigos Primero de todo Quería comentarles Que quiero agradecer a todos los Apaños que la gente De todos los comentarios que recibí Por el video de mi Historia trabajando en la televisión Tuve hartos comentarios Vaya gente me habló así Y también voy a Satisfacer En cierta manera las preguntas De algunos Y me gustaría hacer Un anécdota tomate El humano, el tomate Tiene una Una historia bastante interesante Que quiere contarles El mundo laboral Que yo creo que se los comenté Brevemente En el extracto de mi vida En mi vida En un extracto Me acuerdo hace años Sobre mi vida Mi historia en YouTube Y yo les conté Que yo llevo 15 años En YouTube Después me retiré Porque empecé a trabajar Full Después estudié Pues bueno Quiero contarles Una anécdota Bastante entretenida Y uno de los mejores Trabajos que he tenido Yo personalmente Y me siento muy feliz De haberlo conseguido Yo cuando era joven Muy jovencito Esto más o menos Cuando yo tenía 10, 15 años Yo tenía un sueño Siempre mi sueño Ha sido ser Director de cine Siempre Sí, de chiquitito Y me acuerdo que En su momento Yo escribía Harto de historia En mi librito Como si yo Varios cuentos En la universidad También escribí mucho Y ahora también Últimamente Mi tiempo libre Escribir historias ¿Y qué era lo que Me motivaba a mí En esto? Era Blockbuster Blockbuster Yo trabajé En Blockbuster Fue mi trabajo Más bacán Que tuve Bueno yo De verdad que me encantó Trabajar en Blockbuster Y ahora Ahora se los comento Así Del pasado Era tan putamente Bueno Blockbuster Era muy bacán Blockbuster A mí me encantaba Ir a Blockbuster Yo por ejemplo Les cuento Mi adección 2003 2005 2006 Incluso antes Desde el 2000 Me acuerdo que Mi madre Y mi tía Después de salir Después de salir De trabajar Y después de que me fueran A buscar del colegio A la escuela Me llevaban Los días viernes Compraban una pizza Grande De una pizza así De familiar Que eran 3 4 pizzas familiares Y me acuerdo Que iban Y después De comprar la pizza Ibamos al Blockbuster Y arrendábamos películas Yo llevaba mucho Un Blockbuster Que estaba En Maipú No sé si conocen La comuna de Maipú Bueno Los que no son de otros países Maipú Una comuna Bien bacán Había un Blockbuster Bien conocido ahí Que era el que estaba En la plaza de Maipú Ese Blockbuster Al lado Había un Pizza Hut Y yo me acuerdo Que en su momento Después de salir a la escuela Yo tenía que volver De Maipú Hacia la PAC Y me acuerdo Que en esa época 2005 Recién se había inaugurado El metro De Maipú Recién se había inaugurado Mi tía Vivía con nosotros ¿Cachai? Mi tía vivía con nosotros Y decía Vamos a comprar unas pizzas Y después vamos a arrendar Unas películas Para que veamos Este fin de semana Para mí era increíble Mientras esperábamos Las pizzas Íbamos al Blockbuster Y yo Me acuerdo que cada vez Que tú entrabas Al Blockbuster Había en la puerta Una campana Que sonaba Cada vez que tú Entrabas al local ¿Cachai? Y tú entrabas Bueno acá Y sonaba la campana Me encantaba El piso Que tenía El Blockbuster Yo me acuerdo Que tú entrabas Y el piso era Como el piso de cine A mí me encanta El piso de cine Hay algunos cines Que me encanta El piso que tienes Que es como Especie de tela Me encanta esa hueá Tirarte ahí Te encuentro acá ¿Cachai? Me encanta ese tipo Especie de De piso Me acuerdo Que yo me daba Caminatas Caminatas Y caminatas De todas las filas De las películas En su momento Iba a las películas De dibujo animado Yo tenía ahí Entre 10 y 11 años Me daba a las películas Y después En ese Blockbuster En el de MyPoop Empezaron a traer videojuegos Me acuerdo que en su momento Empezaron a ver Juegos de Play 2 Play 1 Play 1 Y poquitos de Genkio Yo me acuerdo Que ahí también Me arrendaron Un juego de Play 1 Que es el Pac-Man World Y me encantaba Yo pasaba Revisaba las carátulas Películas Cuando tuve ahí Las carátulas En DVD Tenía las contraportadas Te interesaba Ver Oh esta película Es nueva Puede ser que Blockbuster Tenía 3 catálogos En sus películas Las portadas blancas Con azules Que eran como Las viejitas Las que duraban 7 días Tu las podías Rendar un martes Y devolver El próximo martes Las que eran Como grises Que las podías Devolver Después de 3 días Y había una Que eran las negras Me acuerdo Que esas eran Por 2 Que eran las más caras Las negras Yo me acuerdo Que si tu rendabas Los viernes Las devolvías El día Domingo Entonces nosotros No Las devolvías El día lunes Entonces Mi tía Obviamente Les convenía Redarlas el viernes Y así el lunes Dejala Al local Acerca de su trabajo Me acuerdo Que Blockbuster Era un lugar Bacán Era un lugar Que yo me sentía En casa Era mi ámbito Mi mundo Antes del internet Antes del Antes Incluso Yo no tenía cable Cuando yo era chico No tenía Televisión por cable Yo me acuerdo Que todo Para mi Era Blockbuster Era todo Todo Yo me iba Paseaba Miraba Los locales Blockbuster Tenía unas revistas De las películas Que se iban a estrenar Por ejemplo Este catálogo De Blockbuster A mi me encantaba Porque tu revisabas Esos catálogos Y te decían Películas nuevas Próximamente A finales de año A finales de año Cada finales de año Blockbuster Tenía como una especie De calendario Donde te mostraban Las películas Que se iban a estrenar El próximo año Yo quedé Para el pico Cuando me tiré Que se iba a estrenar Spider-Man 2 Yo no tenía idea Yo estaba fascinado En mi modo De Spider-Man Yo tenía 2002 Tenía 9 Yo tenía 11 años 2003 Cuando me comparan Ese calendario De Blockbuster Yo lo revisé Así ¡Concha de tu madre! El Spider-Man 2 Y sale el próximo año Así quedé yo Así quedé yo Cuando me enteré Que el Spider-Man 2 Fue por medio De Blockbuster También yo me enteré De Los Simpsons La película Yo me enteré De la película Los Simpsons En el calendario Del Blockbuster Porque yo revisaba Así Shrek Me acuerdo que También me enteré De Shrek 3 Shrek 3 Y Spider-Man 3 2007 El mejor año Del cine Shrek 3 Transformers Los Simpsons La película Ratatouille El mejor año El mejor año Del cine 2007 Yo me acuerdo Cuando me enteré De esa hueá De que Los Simpsons Iba a estrenar En el cine Y salía con esa Esa Aún tengo la No la botella No Yo tenía El poster Que venía Con esa hueá Tenía Los Simpsons La película En fondo negro Y el logo De la película Y yo me decía Che tu madre Quiero ver Esta hueá Bueno Blockbuster También Fue Un lugar Donde Era Era bacán Y cuando había Un Blockbuster Cerca Era bacán Yo siempre decía En este lugar Habrá Blockbusters Para render Películas Y bueno Cuando yo salí O cuando ya estaba A punto De salir Del colegio Lo primero Que yo quería En la vida Era trabajar Lo primero Lo primero Antes de estudiar En la universidad En ese momento Estaba mal Económicamente En mi familia A mi Tuvimos un problema Muy grave Y no podíamos Estudiar Yo no podía estudiar No tenía los medios Para poder estudiar Entonces Yo dije No te preocupes Madre Yo voy a buscar Un trabajo Para poder Vivir Y Lo primero Era Blockbuster Lo primero Lo que quería Blockbuster Me acuerdo Que Sumo Vesto Agarraba mi computador De Windows XP Creé Un Un currículum Y todos los días Mandaba mensajes A Blockbuster 2011 2011 Si En ese año Todos los días Todos los días Todos los días Dema 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 Nada Nada No me llegaba Nunca nada Yo estaba así Puta la wea En su momento Yo llevaba mucho Al Blockbuster Que estaba En el Mall De Exposio Es el que me quedaba Más cerca Más cerca De los Todos los Blockbuster Me quedaba Uno cerca Incluso Que nunca fui Estaba en San Miguel Que yo me hubiera gustado Ir a ver ese Blockbuster ¿No? Yo siempre lo veía Ahí en el camino Pero nunca pasé Me hubiera gustado Verlo Bueno Sigo ¿Cómo conseguí el trabajo? Mandaba 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 2012 Me llamaron Para Vaya entrevista Me acuerdo Que mi primera entrevista De trabajo Fue En el Cine Hoy Se le llamaba En su época Cine Hoy Ahora se llama Cine Polla Entonces Ya Fue mi primera vez Estaba feliz Me llevaron Para el cine Y bueno No quedé Porque puta Era joven Hoy día Los jefes No me querían llamar No me importa Cine Hoy Después me llamaron Por WePlay En su época WePlay Que ahí Ahí Uno de los Trabajadores Me dio un Mensaje Bastante Bastante Bonito Bastante Motivacional Yo me acuerdo Que yo quedé Súper triste Porque yo quería Trabajar igual En WePlay Quería trabajar En WePlay En WePlay Del mall Pero no me dejaban Me decía Que yo era Muy tímido Que no Que querían Más personalidad Y yo le dije Pucha Yo me había esforzado Para que me llamaran Y él me dijo Mira Así que tenéis que Yo te cuento Que esto no es fácil Lo primero Que yo me dediqué Antes de trabajar Como jefe De tienda de videojuegos Yo era panadero Después fui Electricista Y después me dediqué Al mundo De los videojuegos Y eso Es lo que me pasó Porque mi primera pega Fue en las pizzas En las pizzas 2013 Yo trabajé Para una cadena De pizzas Era mi primera pega Y claro Mi sueño era Trabajar en blockbuster Y en una tienda De juegos Mientras trabajaba En la tienda De pizzas Cerca donde yo trabajaba Había un blockbuster Que era el blockbuster De Ñuñoa Yo me acuerdo Que yo dejé Un currículum Y me llamaron Fue la primera vez Que me llamó Un blockbuster Y yo Hice peo volador Le dije a mi jefe Jefe Tengo que ir al dentista Ya Cuídate Me voy Agarro mis cosas Y voy a ir Yo trabajaba En la En la comuna De Providencia En el Creo que una vez Se los mostré En un IRL Que hicimos En directo Ahí donde yo traje En esa pizzería En la calle De Providencia Ya Voy a ese blockbuster Corriendo Como peo Me acuerdo Que me atendió A un caballero Y me dijo Ya Sabes que Bueno Hola Como estoy Yo soy Pedro Soy tu Yo soy el jefe De este local Quiero decirte Que acá Lo que tenis que hacer En el blockbuster Tenis que hacer esto Yo en esa época Yo estaba como medio Chato de trabajar en la pisa Porque tenia que limpiar El piso Limpiar la cocina Tenia que Picar tomate Que yo soy el jefe El tomate Que tenia que Limpiar las grasas De la Seidora Y cuando me decían Lo que te vas a dedicar En el trabajo Yo quiero decir eso Para que vean Mi Bueno No puedo mostrar mi cara En la En esta Gua Que yo tengo Wattcam Pero Mi cara Mi reacción Cuando yo escuchaba El vendedor Estas cosas Que se hacían En el blockbuster Más ganas Me dan De trabajar ahí El trabajador Me dijo Bueno En el blockbuster Tu tenis que ordenar Las películas Las películas Y dan todos los días Y tienes que ordenarlo En la cena Ahí Ponela acá Una para acá Tienes que llamar A los clientes Tienes que Todos los días Reponer dulces Tienes que También Encargarte De recomendar películas Tienes que saber Harto de cine Era un sueño Culeado Era un sueño Lo que me decían Yo lo sabía Yo lo sabía Al man Si Si Yo dije Bueno Sabes que Si Yo coacho Harto de cine Me gusta Yo Yo veo Todos los días Consumía películas Series Te vamos a llamar Cuando te dicen Te vamos a llamar Nunca te llaman Para nada Nunca Nunca me llamaron Yo tenía el teléfono Al lado En mi mano Mi teléfono Lo tenía al lado Al lado Ahí Para que me suene La cagada Todo el día Así Tenía mi teléfono Al lado No pasó No pasó No pasó Lamentablemente No pude conseguir La primera vez En el blockbuster De De En ello Bueno Siguí trabajando En las pizzerías Y pasó algo Muy 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 bacán Que un día Mientras Yo estaba Limpiando El paio De los De los De los Repartidores De pizza Cuando recuerdo Esa Gua Media trauma Me suena el teléfono Número desconocido Yo veo Quiero con la cara Así Conchetumare Este número No lo conozco Aló Hola Hablo con Chirito Si soy yo Hola Sabes que nos llegó Un currículum tuyo De Nos llegó Un currículum No soy Pepito Youtuber Vtuber 2003 Ajá Yo trabajo En el En el Blockbuster De San Damián ¿Te gustaría Venir a una entrevista De trabajo? Yo dije Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ven Ahora ¿Podéis venir a hoy día? Sí Obvio Yo estaba trabajando En pleno En esa hueá Así Limpiando el baño Así Sacándole la caca Pegada en el Cuáter Ya Vengan al tiro Ya Va Limpio Limpio el baño Lo limpio Lo saco Ya jefe Jefe Algo pasó Terrible Creo que se quemó La casa del vecino Ya Oh chucha Anda nomás Ya Le dije esa hueá A mi jefe Lo primero que hice Fue tomar la La micro Estaba en Providencia Tenía que ir a San Damián San Damián Es un lugar Ultramente A ver Cuico Cuico 100% cuico Con mucha plata Adinerada La parte más adinerada De todo Santiago Ahí En San Damián Vivía el presidente De Chile El Piñera Vivía ahí Vivía en San Damián En la esquina Donde estaba El blockbuster En la esquina Estaba la casa De Piñera Ya Me tomé una micro En esa época No estaba Ni la línea 6 No estaba No habían extendido La línea 1 Llegaba hasta Escuela militar Me acuerdo En su momento Y era Yo entonces Tenía que bajarme En Manquehue Y en Manquehue Tomaba la 406 No sé si aún no está Esa micro Si alguien la Ve este stream Y me dice Si chere está la 405 Acá Yo tomaba la 405 La 406 Y la 406 Expreso Y la 502 Yo tomé la 406 Demoré una hora De Providencia Hasta Hasta allá Hasta arriba Hasta las colinas En Chile La gente adinerada Vive en las colinas Arriba Los pobres vivimos abajo Bueno Diego Me saludo Buenas tardes Soy el que llamaron Oh Dios Y me contó lo mismo Lo mismo que les dije En San Damián En 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 Ñuñoa Tú tenés que hacer esto Esto Yo estaba enamorado Yo estaba enamorado De esa weá Oh sí Sí Me acuerdo que Era un loco Joven Tenía sus 20 25 Me acuerdo que Por lo que me acuerdo De esta persona No me acuerdo Yo ni me acuerdo su nombre Pero Me acuerdo que él estaba Trabajando como para ser abogado Y le caí bien al chico Le caí bien Y me acuerdo que Me dijo Al comienzo Lo típico Y vamos a llamar No me van a llamar Y me acuerdo que Salí del Del blockbuster De San Damián Estaba tomando la micro Y me llaman Y me dicen Y es raro Porque siempre pasa Me pasó lo mismo Que en la tele Y yo cuando estoy En la micro Me llaman Y me dicen Oye ¿sabes qué? Le dije a mi jefa Y le gustó ¿Quieres venir a trabajar mañana? Sí Le dije que sí Y yo el día siguiente No No fue el día No fue el día de mañana Le dije que no Le dije al tío que no Porque no podía trabajar Desde mañana Porque estaba Trajado en las pizzas Entonces le dije Espéreme un día Le voy a decir A mi jefa Y a mi compañero Que yo renuncio Lo primero que hice Fue renunciar a las pizzas Chao 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 Yo me voy Jefe Fue mucho Me voy Tome Y me fui Al tío Trabajar en blockbuster Mi primer día Trabajando en blockbuster Fue Bueno Pero sí Fue malo Porque yo me acuerdo Que cuando empecé a trabajar Yo trabajaba De las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Y al comienzo Yo iba Limpiaba Ordenaba Me encantaba Porque yo me pasaba Las películas Yo las ordenaba Barría Limpiaba todo Y Bueno Yo nunca Fui tan fan de caja Nunca me dejaron Como cajero Siempre me dejaban Como limpiador Y recomendador Y a mi compañero Era buena onda Pero después Llegó una jefa Después de la tarde Llegaba la jefa La jefa de local Esa jefa Nunca Fue una muy buena persona Pero estaba muy mal Esa señora Era muy pesada La jefa Me la imagino Era una señora Con unos 40 años En su momento Era enana Era chica Era Flaca Si era flaca Estaba llena de espinillas Tenía llena de espinillas Se nota que No sé si a usted Les Bueno Yo les doy un consejo A todos los que les salgan Espinillas No se las revienten No se las revienten Porque si se revientan Las espinillas Les queda cicatriz Y esta chica Se notaba que tenía Mucha espinillas Reventadas Porque ya se reventaba La espinilla Tenía la cara Llena de espinillas Porque Tenía con cicatrices En la cara Por medio de las espinillas Que se las reventaban Yo me acuerdo Que una vez La vi reventando Su espinilla en la cara Pero bueno Tiene el pelo largo Era más vieja Yo tenía 20 En ese momento Y yo tenía como 40 Era una persona Muy Muy Insoportable Era una persona Weón Ay Ni se imaginaba Era enojona Weón Yo empezaba Con la weá Weón Y yo como era dócil Y yo nunca me agarro A pelear con nadie En la vida real Yo era Muy piolita ¿Cachai? Yo Soy piola Nunca me gusta Pelear con nadie Esta vieja Como que Me encontraba a mi Como un saco boxeo Se enojaba conmigo Por cualquier estupidez Weón Entonces Yo me acuerdo Que Bueno Yo nunca reclamé Nada Yo siempre Hacía todo Yo limpiaba Ordenada Pero yo me acuerdo Que Si la jefa Era una mierda De persona Weón Era una Muy desagradable Insoportable Weón Ahí Eso era lo penca De trabajar en ese blockbuster La jefa Pero bueno Igual De cierta manera Ya No la aguanto Mala La vieja Y hago La guay Es que me pide Y yo Feliz Trabajo en blockbuster Me encanta Era bacán Porque habían días Donde llegaba gente Y decía Oye Cherry Mi compañera decía Oye Cherry Estoy Acá en caja Podía atender a las personas Recomendando películas Y ya Me acuerdo que había Miles de historias Yo me acuerdo que había una señora Que todos los días venía Todos los días Y me pedía películas románticas Cherry Sabes que Yo Quiero ver una película romántica Voy a invitar a una A A A mi A mi Estoy saliendo con una pareja Y a Viva Le recomendaba esta La otra Me acuerdo que había un cabro Que quería películas de acción De los ochenta Y yo le mostraba Todas las películas de ochenta Mira Duro de matar Tenía la de Robocom Me acuerdo que una vez Si recibió una puta Tenía una persona Un viejo Terrible Y pesado Porque me decía Oye Tú me recomendáis Puras películas de mierda Vi una que se llamaba Taxi Driver O la película Más antigua Se veía como De película De los set Yo le había recomendado Taxi Driver Y no le gustó No Es pura Basura Después me recomendaste Una que se llamaba Una de Un tipo Que desactivaba Bombas La guapara Películas que A mí me encantaban Esas Taxi Diver No Aquí Chat Chat O gente que viene Este en diferido ¿Qué opinan de Taxi Diver? Es la mea película Yo le recomendé esa The Hard Locker La otra que le recomendé Y tampoco No le gustó Y bueno Era la única persona Que no le gustaba Ninguna era de mis recomendaciones Pero toda la gente Sí Venía cabro ahí Había una chica Muy bonita Venía Todos los días Jueves Me acuerdo Era una chica Aliberada Era rubia Rubia tenía Era Era bonita Me acuerdo Siempre hablaba conmigo Y me decía Hola ¿Sabes qué? Puta va a venir mi pololo Y quiero una película Así como Para pasar la noche Así me decía Ya Mira Tengo Juno Que es una película excelente Sobre la Ellen Page Que queda embarazada Ah Juno Esto podría ser buena Sí Y alguna serie Una serie sí En ese momento 2013 Estaba en pleno apogeo Breaking Bad Y yo le recomendé Breaking Bad Miren ¿Ves Breaking Bad? Está muy buena Es de un profe Que tiene cáncer Que decide Crear su Decide crear Hacer droga Junto con un ex estudiante Ah ya Me acuerdo Que había otro chico Que era Multra fan De El Señor de los Anillos Y yo me acuerdo Que ahí Ese chico Después Siempre me decía Bueno ¿Le llegó alguna película Que se aparecía El Señor de los Anillos? Yo le decía No 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 llegó Eragón Ah Eragón es malísima Es mejor el libro Y me acuerdo Que Cuando llegaron Las series Que me acuerdo Que yo abrí Esa hueá Eran unos paquetes Enormes De DVDs De Blu-Rays De The Game of Thrones Y yo le dije Mire ¿Sabe qué? Llegó esta serie Yo la veo Y me gusta harto Juego de Tronos Es la historia De las familias Que se pelean Por el trono De Están los Targaryen Le conté un poco El lore Desde el Están los Targaryen Están los Lannisters Están los Stark Todos son familias Honorables Algunos más ruines Que otros Y hay unas personas Oscuras Unas personas Oscuras Caminando en la nieve Que son los Caminantes Blancos Que en su momento No se sabía Lo que eran Los Caminantes Blancos Y el chico Lo quedó por pico Me interesó muchísimo Ya Quiero llevarme Esa película Esa serie Por favor ¿Por qué leí a ese? El loco Me venía Después del día siguiente Quiero llevarme La segunda temporada Se llevó la segunda Y me acuerdo Que después Todos los días Venía Y me contaba Hermano Esta serie Me encantó Hueón Era terrible Hueón Ahora Pedí en Amazon Que me compré Los libros en Amazon Y me llegaba pronto Y me quedaba Conversando con él Porque a él Le gustó tanto Que empezó a seguir El lore Me dio adelanto Porque en ese momento Se había estrenado La tercera temporada Entonces yo No Bueno Todavía no me leo Los libros Sorry Yo se lo había leído Hasta Danza de Dragones Y me contaba Tengo que dejar Claro Que Yo en ese año No era tan otaku ¿Cachai? Yo otaku Nunca recomendaba No había mucho anime No había poco Ahora que pienso No había anime En el blockbuster No Y más recomendaba Películas De Hollywood Algunas europeas Y bueno Pasó unos meses Así Y me pasó Algo bien bélico Que me gustaría Poder destacarlo acá Nosotros vendíamos Consolas En su época 2013 Habían tres consolas Una era La Play 3 La Xbox La PC Vita La Wii U Y la Wii Y yo me acuerdo Que una vez Y esto se lo conté Una vez Un montón de veces A los cabros En Steam También lo comenté En el podcast A los que no sepan Les cuento esto Porque fue el momento Más turbio Que me pasó Maja Maja Uf Cochetumar El agua loca Bueno Una pareja Se habían comprado Una consola Me acuerdo Se compraron Una Wii Se habían comprado Una Wii Y como política De la empresa Que al final Nunca pasó Que si alguien Compa una consola El blockbuster El vendedor Que la vende Gana un pequeño Porcentaje Por ejemplo Si la Wii cuesta 100 lucas En tu coletilla De sueldo Te subían No sé 40 mil pesos En tu coletilla De sueldo Por vender una consola O vender algo Más de 100 mil pesos Entonces Claro Yo y mi compañero Estábamos felices Porque Habíamos vendido La Wii Y eso era Más plata Para nuestro sueldo Me acuerdo Que en su momento Estaban Estariles felices Sí hermano Vendimos la Wii Cochetumar Por fin Podremos Me van a pagar Más este mes De repente Viene Era una pareja Se habían llevado La consola Pasaron dos horas Y volvieron Me acuerdo que venían Enojados Con una cara De furia Me decían Mira Sabes que Te compramos la Wii La abrimos Y encontramos esto Nosotros vimos Con la caja Y vimos Que no estaba La consola No estaba La consola Había una bolsa Blanca Una bolsa Blanca Pesada Dentro de la caja Nosotros Yo quedé Palpigo Porque Claro La consola La consola La Wii Supuestamente Deía estar dentro De la caja La consola Y no Era una bolsa Blanca Y la Una cara De odio Hacia nosotros Que nos querían Masacar Porque claro La consola Es cara Cuanto cuesta Una Wii Como en su momento 200 lucas Y que te venga Una Wii Así Hasta a mi Me molestaría Era las 11 de la noche Pues las 11 de la noche Estaba ya Oscuro Y yo dije Ya bueno Mano Si Hablemos con una compañera De otro blockbuster Que nos pase una Wii Y se la pasamos al cliente Y bueno Mi compañero llamó A la jefa A la vieja Culeada A la Spineyan 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 Y también Llamaron al jefe De todos los locales Porque esto es grave Cambiaron la consola Wii Por una bolsa Blanca Y yo En su momento En su momento En su momento En esta época No existía Uber Nada de Uber Yo tenía que agarrar Una radio taxi El radio taxi Bueno 30 minutos La mujer estaba Furiosa Tenía los ojos rojos Tenía la cara Como tomate Herveo Y peor aún Que tenía que esperar Que le deníamos Una solución Ya Fui en radio taxi Fui a otro Blockbuster Que estaba En otro Estaba Estaba Las Condes Y el otro Blockbuster Fue hacia No me acuerdo Pero era lejos El viaje Era Donde está La tienda Todos Juegos No me acuerdo Donde quedaba En Las Condes En San Damián Y Las Condes Vitacura A Las Condes Tuve ir Me pasaron una Wii Me pasaron Tres juegos El Smash El New Super Mario Bros Y El Mario Galaxy 2 Voy Corriendo Hacia el otro Blockbuster Le pido Mil disculpas Y sigue Una Wii Nueva Y Y mejor aún Porque la persona Que se había llevado La Wii Se llevó Con el Metroid Prime Trilogy Se venía Con ese Paquete de Wii Y ahora tenía El Metroid Prime Trilogy El New Super Mario Bros Wii El Mario Galaxy 2 Y el Smash Brown Cacha Cacha Saliste Ganando Salió ganando El cliente Boba Y Después de eso Tuvieron que hacer Una Una observación En bodega Bueno Pasaron harta Historia Me acuerdo que una vez Tuve que ir a trabajar A bodega En Brockbuster Que era Que era allá En Quilicura En Quilicura Al lado Donde estaba El servicio técnico Oficial De Nintendo Chile Y me acuerdo Que fue Un viaje Larguísimo Bueno El viaje El viaje De ir hacia Hacia Quilicura Me demoré Tres horas Y El primer día Nos encargábamos De Como Blockbuster Estaba muriendo 2013 Ya estaba muerto Bueno Si quedaban solo Dos locales Dos locales En todo Chile Bueno Blockbuster En los 90 Y en los 2000 Estaban en todas Las comunas Y en todas Las regiones De Chile Estaban desde Arica Hasta Punta Arena Así de la hueá Todo Chile Y en el 2013 Solo quedaban dos Y yo me acuerdo Que yo me encargaba De De ir a las bodegas Y tenían Unas cajas Enormes De películas De videojuegos Tenían libros Tenían Todo Y yo tenía que Pistolear Todas las películas Yo me llevé Sorpresas Por ejemplo Había Había una caja De puro porno De porno 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 De acuerdo Que había Eh ¿Cómo se llamaba Esta revista? Estaba la Playboy Y había otra Que era Oh Que es la versión Hardcore Es de igual Tiro La de Larry Me acuerdo que Hay una película Hace poco Del creador Larry Flint No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Hostel Me acuerdo que había En una caja De lleno porno De la productora Hostel De la revista Hostel Si se llamaba Hostel Que era una revista Más hardcore Ahí ese Playboy Siempre era como La revista Erótica Nunca ha sido porno Playboy Era erótico Era bonito Era sensual Era para caballeros ¿Cachai? Hostel era porno Entonces Me acuerdo que había En una caja De porno De todo También había Porno italiano Había una caja De porno italiano Y porno mexicano También porque Los últimos años De vida De blockbuster Traían todas las películas Desde México Entonces la distribuidora Era Sima Me acuerdo Así se llamaba La distribuidora Sima Y me acuerdo que había Mucho porno De Sima De Sima Y me acuerdo que yo Ahí pistoleaba Pistoleaba Las porno Y me decía Uno de los de bodega Me decía Oye ¿Verdad si que estáis Feliz pistoleando Las porno? Ya Tenían un montón De ahí pistoleando Muchas películas Muchos pornos Tres cajas De puro porno Estas cajas Para explicarlo A todos Eran un montón De cajas De puras películas Porque eran Todos los blockbusters Que habían cerrado Y esas películas Las querían deshacer De alguna manera A otra Entonces Le iban a mandar A varios locales Como de manera De remate Yo encontré Joyazos En eso En esa bodega Yo encontré Yo encontré La versión Coleccionista Del Metal Gear Solid De Play 1 Esa Caja gigante Del Metal Gear Solid También encontré Yo Conchito Ahora me siento Terrible Vente arrepentido Elite El juego de baile Del Osu Me acuerdo Que estaba ahí En el Nintendo Que El jefe de bodega Me regaló juegos Me regaló tres juegos Me regaló el Mario Kart DS Me regaló El Kingdom Hearts Y Me quería también Regalar El Elite Of Bad Angels Pero yo no dije Que no Porque No sé Porque dije que no Que soy a huevona Ahora que lo pienso Conchito Madre Pero bueno Tenía careta de juegos De Wii Tenía juegos De DS PSP Vi mal Vs Capcom 2 En caja Con Con el disco Sellado Ahí lo encontré Yo en bodega Y yo pistoleé Todas Después volví Me pasó algo curioso Ya no quería volver Más a bodega Porque me quedaba Muy putamente lejos Si ya Imagínate que me quedaba Lejos Ir Desde 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 Mi casa Que yo soy De la PAC Hasta Hasta Sandia Me anima Que iba a tirar Se aquí Lejísimos Me devoraba Como 3 2 horas Llegando allá En 2013 14 13 Y Me acuerdo que una vez fui Porque mi jefa Me pidió que fuera a bodega La vieja Culía tonta Me dijo Anda de nuevo a bodega ¿Por qué? Si estuve dos semanas Es que tienes que ir Porque mi jefe Me pide que vayas Voy Voy a bodega Y los juguetes de bodega ¿Y por qué volviste? Porque me pidieron que volviera Ah ya Pistolea eso Y nada que ver con Blockbuster Me pidieron que pistole Una Una Cuestión de De por qué esta empresa De Blockbuster Era también dueño De una peluquería Me acuerdo Tenía que jugar De peluquería La voy a fome Así que Eso Esa guaya Me cargó Esa mierda Nunca Por eso después Se la voy a quemado Diez de Blockbuster Y a trabajar En la fode Suena entretenido Lo que les dije Suena entretenido Pero igual Era la fome Esa guaya Todo el día Encerraban En una especie De lugar cerrado Oscuro Sin iluminación Y yo ahí Pistoleando Claro En su momento Era vagán Porque era un montón De películas Pero después Hubo un momento Que habían cajas Con nada Con nada Eran cajas Negras Y los discos Como los discos Los tapaban Porque ponían El logo Culeado No veían Antes de continuar Tenemos que parar Por un segundo Porque se viene Momento Publicitario Bueno, bueno Momento Publicitario Gente hermosa Antes de continuar Con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de videos Y estos tipos de streams De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora sí Continuemos Con este video Ya Datos curiosos Yo trabajé en el 2013 En el 2013 Había salido El GTA V Y yo Una vez Tuve que trabajar Salen la noche En el Blockbuster Porque ese día Había salido El juego Del GTA Y mi compañero Me dijo Ya Chiri Te voy a tener Que quedar Hasta las 2 de la mañana Porque va a salir El GTA V Y hay gente Que lo compró Para la reserva Y me acuerdo Que me quedé Y después Me dejó Mi jefe A mi casa Y me cagando Tengo Conmoción Tan tarde Fue vagán Porque fueron Harta gente Habían locos Que se habían Comprado Los juegos Les habíamos Regalado Un buster En su momento Blockbuster Era muy bacán Porque cuando Tu comprabas Algo Te regalaban Algo Por la preventa Por ejemplo Te regalaban Cosas Cuando te compraba Y juegos También La reserva Entonces Era bacán ¿Cachai? Era Era piola Que Eso de esperar Hasta las 12 Que la gente Viniera a comprar El juego Había una filita Bueno Me pasó También otra cosa Muy turdia Mi jefa Siempre buscaba Algo Para cagarme Para Para mandarme A la mierda Para putearme Para sacarme Plata Siempre Mi coletía De sueldo Me descontaban Plata ¿Cachai? Por ejemplo Una vez Trajeron A una persona De Perú Una chica De Perú A reemplazar A un compañero de trabajo Ningún problema Con los peruanos Para que Si alguien De Perú Que vea esto Y dice No joder Oye Chirripe ¿Por qué Me ha insultado No, no, no Nada de eso Peruanos Que vean esto No se enojan Por lo que Les voy a contar Evangélica Me acuerdo Que era muy evangélica Educada Era muy mujer Muy educada Pero No No hablaba mucho Con ella Me acuerdo Que un día Quedó la cagada Quedó la ultra zorra Así que había mucha gente Y la chica peruana Me dijo Eh, bueno Chirripe ¿Puedes Ir a la farmacia A que me cambien Un billete de 20 De billetes de miel? Yo le dije Ya, pues Páseme el billete de 20 Voy La farmacia Me lo cambia Yo reviso la plata Todo correcto Todo bien Se lo paso a la chica Y el día siguiente La jefa La vieja Insoportable Y Me reta Oye ¿Sabes qué? La peruana Me dijo Que ayer Le faltó 25 lucas En la caja Y dice Que el que le causó Eso fuiste tú Porque Cuando tú Cuando ella te pidió Que le cambiaras la plata No te fijaste Y Le dieron menos de la plata Le dije ¿Pero cómo? Si yo le pasé la plata Ella me pidió Me pasó un billete de 20 Yo fui a la farmacia Y me pasó toda la plata Bueno Ella era una persona Que venía a apoyarnos No le puedo Descontar plata a ella Así que te lo tengo Que descontar a ti Y yo quedé como Pero por si No fue mi culpa Po weón No, no le dije así Pero yo Que weá ¿Cachai? Bueno ya En mi coletilla del sueldo Me descontaron 20 lucas Y yo Weón Sería muy imbécil Que no me diera cuenta Que Que faltara 20 lucas Yo nunca estuve en caja Eso no era mi responsabilidad Me pidió que le ayudara en algo Y yo le ayudé Y peor aún Y peor aún El que pagó los platos rotos Fui yo al final Po weón Y después de ese momento Me Me cayó mal la mina Porque ¿Cachai? Porque Se mandó un cagazo Me culpó a mí Por ese cagazo Y yo fui el que pagó Los platos rotos Po weón Yo lo digo a todos Si alguna vez Usted trabaja en una empresa Culiá Y son cajeros Responsabilicense Ustedes Ustedes No anden culpando A fulanito Porque el fulanito Ah es que no me entregó bien el vueltor Me acuerdo que una vez Yo estaba limpiando a full Y mi jefa Con otro compañero Que le llamamos el nazi Porque el weón era nazi Ese weón Ese weón era nazi Era Siempre hablaba De que Puta Ustedes saben Que el bigote chistoso Era bueno Según él Yo no No creo en esa weá Pero a él le gustaba Hablar del nazi El nazi Y mi jefa Y otro más Que era mi compadre Que siempre me apañaba Compraron pizza Compraron pizza En el domingo Estaba limpiando Así Ordenando Pasándole el pañito A las planteles De la tele Y Oye Cherry Ven 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 Sí Dígame Compramos pizza Oh Compraron pizza Y me quieren dar Los weones eran amorosos Weón Muchas gracias Y saco un pedazo de pizza Me la como Que buena onda Mi jefa Weón Compraron pizza A los trabajadores No es tan mierda De persona Weón Nos compró una pizza A todos Weón Eso lo hace Basada Mi jefa Es lo que pensé En ese momento Pasó Que a final de mes Reviso mi coletilla Suelda Que mierda Por qué me descontaron 15 lucas A mi coletilla De sueldo Ah Te descontamos 15 Ya te comento Es que ¿Te acuerdas ese día Que compramos pizza? Bueno A todos nos descontaron 15 mil pesos Porque esa pizza Bueno La pagamos entre nosotros Somos equipo bro Ah Entonces la pizza No era Que usted se había rajado Y Y Yo al final Comiéndome la pizza Pensando que mi jefa Se preocupaba a los trabajadores Y Y lo descontó De todo su sueldo Sí XD Bueno Blockbuster Estaba muriendo Estaba muriendo Blockbuster Más o menos Esto era El mes de octubre Y mi último pago Mi último mes Pasó un problema Con mi sueldo A mi Yo en su momento Mira lo poco Que ganaba Yo Ganaba 100 mil 150 mil pesos Al mes 2013 Una cagada Una cagada Muy poca plata Oh dios mío Era muy poquísima Palata Eh Y me acuerdo Que En el último Escalotía de sueldo Me debían Plata Y mi jefa Me costificó Que había unos 50 mil Que me lo tuvieron Que no me lo pudieron Pagar Porque tenían Que pagar Una cuestión Y que tenían Que todos los trabajadores Pagarlo Yo dije ¿Por qué? Es que Es que Me decía Y yo Mi último sueldo Fueron 60 mil pesos Chilenos 60 dólares Gente Fue mi último mes De colitis de sueldo Yo ganaba 150 dólares Al mes Y el último mes De trabajo Fue 60 Y me pareció Una falta de respeto Porque estos hueones Se estaban yendo A quiebra Era bacán Blockbuster Era pulento Me encantaba el local Me encantaba el trabajo Pero la empresa Era una mierda La jefa Era una mierda Y la administración Fue siempre una mierda Y peor aún Que ellos estaban muriendo No me iban a pagar nunca Entonces Yo dije Esto no puede quedar así No puede quedar así Yo No puede ser Que estos hueones Van a salir con la suya En su último día Ellos me debían 60 dólares 75 dólares Me de Entonces lo que hice yo fue Ya me deben 75 dólares Esto no me lo van a pagar nunca Eh Me voy a llevar Unas películas Voy Y me llevo Obviamente Nunca me llevé Nunca Para dejarlo claro Si Alguno del blockbuster Que ve este video Me dice Ah tú fuiste No Yo nunca me rompí Ninguna consola Ni un videojuego Ni un videojuego Yo lo único que me llevé Fueron películas viejas Me llevé Eh La película 8 milímetros Me llevé La serie de Megaman De El anime de Megaman Que ahí Podría mostrárselo después Me llevé La tercera temporada De Breaking Bad Que la vendían a 5 dólares En su momento La temporada 2 3 4 5 Y 6 De Los Simpsons La temporada 4 De Padre de Familia Me llevé También Bueno Las temporadas De Los Simpsons Eran Costaban 4 dólares Así que tampoco Es una pérdida Para blockbuster Ellos me debían plata Gente Recuerden eso Blockbuster Me debía plata Me debía plata Me llevé En la parte De la De la bodega Me llevé Manuales de videojuegos Y cajas de videojuegos Me llevé El manual De algunos juegos Que estaban botados Me llevé Unas cajas Y con todo Lo que me llevé Fueron 40 dólares De Los 60 Que me debían Al final Ellos Me debían 20 dólares Y además Con la Con el finiquito Eh Eran 30 dólares Que nunca Me las pagaron Nunca funcionó El cheque culiao Y al final Que me debían Me pagaron En cierta manera De mala manera Me tuve que ir A esas películas De forma de que Me pudieran pagar De algo Y Y eso fue Eh Eh Mi experiencia Trabajando en blockbuster Eh Al final Al final De todo Perdón Porque esta historia Fuera larga Llevo 50 minutos Contando esta anécdota Pero es para que Para que sepan Toda mi experiencia Trabajando ahí Fue mi segundo trabajo Fue mi segundo trabajo Que tuve Después me fui a trabajar A Fantasilandia Después de ese De ese trabajo Me gustaba muchísimo Me gustaba muchísimo Blockbuster Tiene sus carencias La jefa La administración Los dueños En su peor momento Llegué en su peor momento Me hubiera encantado Haber llegado En ese momento De oro De blockbuster No 2000 Principio de los 2090 Y Netflix Prácticamente Mató a esta empresa Y eso De esperar Si Netflix Estaba acá en Chile Siendo una sensación En el 2000 En el 2013 2014 Y eso Hizo que Blockbuster Muriera Y es verdad Yo estuve ahí En ese momento Donde la gente Decía ¿Para qué vengo A este lugar? Voy a ir a Netflix Voy a ver Netflix Y siento que El local Era tan Putamente bacán Era entretenido Era Una Era como Una especie Siento yo Que era como Hay como Explicarlo Es como Los arcades Es un lugar Único Es que Ah no sé Cómo explicarlo Estoy pensando Cómo explicar Cómo era Blockbuster Para mí Era un centro De entretenimiento Era un lugar Entretenido De conocer De ver Es como Una biblioteca Una biblioteca De puros cómics De manga Era un lugar Donde te podías Caminar Encontrarte Cosas interesantes Eh El lugar Era un lugar Que tú Sabías Donde estaba No sé Si a ustedes Les pasa Cuando ustedes Van a un lugar Donde se sienten Como que realmente Conocen este lugar Perfectamente Se crean expertos Del tema ¿Cachai? Cuando van No sé Por Alguna A algún lugar Y digo Oh Conozco muy bien Este lugar Estos lugares Para acá Para acá Yo me sentía En esos Blockbuster Me sentía Que yo conocía Todas las cosas De ahí Veía los peligros Los juegos Sabía ahí Que era mi lugar ¿Cachai? Y Era Era Bacán El lugar El ambiente La iluminación Los decorativos El Paronama Que últimamente Se perdió mucho Antes La gente Iba Iba Comprada una pizza Comprada cosas Salían Imagínate Las parejas Oye amor Ahora El meme es Vamos a ver Netflix Y después Culeamos Antes era En su momento Era Vamos a Blockbuster Comprar unas películas Y después Vemos que pasa ¿Cachai? Eso era Blockbuster En su momento Es una pena Es una pena Lo que le pasó Es una pena Yo igual Puta Me encantaría Que vuelva a Blockbuster Siempre deseo Que Que vuelva Que sea Que vuelva a Blockbuster De alguna manera A otra Que vuelva A los locales De películas Que vuelva A los locales Para vender Películas Que tenga Esa 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 Ambiente Pulento De De caminar Y ver las películas Y sentarte Esa weá ya no está Ya no se siente Ahora todo está digital Eso es bacán Igual es más cómodo Estar en tu casa Viendo películas Pero En su momento Blockbuster Era bacán Y Bueno Ya se perdió Yo tengo La idea Que Los retro Tal vez Vuelva Tal vez Blockbuster Pueda volver De alguna manera Bueno Que volviera Yo Me encantaría Pero Claro También hay que ser Realista Eso weá ya No le iría Para nada bien Especialmente En la situación Económica Que vivimos Actual Y la La cultura Ha cambiado La cultura Ha cambiado La gente No tiene Plata No tiene Ganas De invertir En eso Y bueno Que se le va a hacer Fue Sé que en algunos Países como México Duraron hasta el 2017 18 Creo En otros un poquito Menos Yo siempre le voy a tener Harto cariño Fue gracias a Blockbuster A lo que me dedico Ahora Yo Vivo Vivo De 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 mi inspiración Blockbuster Fue el lugar De que me inspiró A estudiar Lo que quise A trabajar En lo que quiero A vivir De lo que quiero El cine El cine Es mi área Es mi ámbito Mi mundo La serie El guión Las películas Y Se lo agradezco Mucho Es una empresa Muy bacana Yo Yo me acuerdo Que dormía Tenía un pijama Mi pijama Era de De la De La ropa De Blockbuster La ocupaba Como pijama También me había Llevado Estos carteles De películas Infantiles Niños Me acuerdo Que tenía un cartel Donde salían las clases Y yo Voy a buscarlo Me lo Me lo votaron Parece Eran carteles Según la clasificación De edad De las películas Y era acá Bueno Eso Sorry por Demorarme Eso era una anécdota Que quería contarles Si ustedes De mi generación Del 90 De los 90's Principios de los 2000 Les quedan en la caja Los comentarios Que opinan de ustedes De Blockbuster A mi me encantaba Blockbuster Pero bueno La vituber Copene Se despide hasta aquí Con el famoso Clipeo De anécdotas De un tomatoito Mi mano Jabb T puntos de la tonnes Cips de los Todos Está Quot Arr Gracias Cuomo Wom Guomo Est Est That Kat Mercfunded ¿ Gracias por ver el video.